Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí del mundo, sí del mundo, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com, la poderosa de la radio de New York. Primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en la capital del mundo, New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo y el que más sabe de deporte, el sultán Gabriel Balcácer. Hoy contenta, feliz, hoy es viernes, Alesa Castillo, Día de Pago. Adelante Alesa, con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Gasolinas, gasoil, el gas natural y GLP mantendrán actuales precios. Justicia de República Dominicana abre juicio contra miembros red, lavado de activos. Danilo Medina opina se caerán, cuentos de que el partido revolucionario moderno, gana en primera vuelta. Intensifican operaciones contra motocicletas, circulan por tuneles. Encienden árbol navideño y abren jardines del Palacio Nacional República Dominicana. Presidente inaugurará 10 obras en Santiago, y San José de Ocoa. Ocupan 61 paquetes de cocaína en vehículo, iría a Puerto Rico en ferry. Joe Biden dice que tiene código, para hacer estallar el mundo. La tregua entre Israel y Hamas, expira y se reanuda el combate. La Organización de las Naciones Unidas, tacha de catastrófica la reanudación, de conflicto en Gaza. Spayat saluda a Biden, nominar a Iturredi, para embajador en República Dominicana. Biden nomina a puertorriqueño, embajador en República Dominicana. Abinader inaugura Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, promete una cada 40 kilómetros. Inéspre inicia la Navidad del Cambio, con 6 grandes ferias. La Dirección General de Compras y Contrataciones, reitera anulidad, visitación, intran para la red de semáforos. Califica de burla a democracia, renovación contrato Aerodom. Aspirante presidencial por Alianza País y Fuerza del Pueblo, deplora falta seguridad vial. Revelan Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, amplían alianza opositora, con otras 5 senadurías. Director Redomin B. Hay pobre formación, de líderes partidistas. Israel conocía planes ataque de Hamas hace un año, según NIT. Total hermetismo en reunión del Ejército Nacional de Liberación, Gobierno de Colombia. En España, cae un helicóptero en una carretera, principal de Madrid. En El Salvador, Asamblea aprueba licencia, a presidente Nayib Bukele. En Venezuela, acuedan revisar las, inhabilitaciones de opositores. Luguelín Santos, sancionado hasta 2026 por manipulación, de edad. Leones disparan 3 jondrones y 1 en masa águilas, Lice y Gana. Puerto Rico y República Dominicana, se citan para juego de estrellas en Santiago. En Igei, equipos se artillan para el 48 torneo, de baloncesto superior. La zona metropolitana arrasa en segundo, torneo nacional karate. El Banco Central de República Dominicana, reduce su tasa de política monetaria, en 25 puntos básicos. El MIG recibe de AIR, premio por apoyo al sector industrial en 2023. El Grupo Yamar conmemora 60 aniversario, en sector automotriz. República Dominicana aplaude creación de fondo, de pérdidas y daños por clima. Dicen calificador a Fitch Ratings, sube perspectiva económica República Dominicana. En Nueva York, acusado a asesinar Dominicana, su esposo e hijo dice escuchaba voces. En Egipto, República Dominicana participa en muestra, fotográfica latinoamericana. Dominicanos en New York, en pantalla desde el 2 de diciembre. En España, piden 18 años para familia, Dominicana por drogas. Haití recuerda a las víctimas de la masacre, del Callejón de Bayán. Confirman 29 casos de cólera en provincia, Dominicana de Barahona. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuántas noticias! Vamos inmediatamente a nombre de Kiss Carl Selby. Don Genere, este comentario de los titulares, su nueva base ahí. Se va y le dice a Don Genere, allá en White Plain, que lo mandó el licenciado Pedro Joaquín Aguiar. Y le va a brindar todas las atenciones a vida y por haber. Kiss Carl Selby. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Encienden árboles navideños y abren jardines del Palacio Nacional en República Dominicana. Llegó, llegó, llegó la Navidad. Vamos con el Palacio. Y las luces de Navidad en los jardines del Palacio Nacional. En un colorido y sencillo evento realizado en las escalinatas de la Casa de Gobierno, el funcionario explicó que la sencillez de la actividad se da debido a las semanas difíciles que atraviesa el país. Ha llamado a la unidad y a la fe en Dios del pueblo dominicano. Para poder invitar al pueblo dominicano que nos acompañe, como es tradición. Pero este año, las últimas semanas han sido semanas muy difíciles, donde hay muchos dominicanos y dominicanas que requieren de nuestra ayuda. Entonces estamos concentrando nuestras fuerzas en ese propósito antes de cualquier otro. Sin embargo, el Palacio es también símbolo de unidad y de resiliencia. Y con nuestros colaboradores quisimos incender el arbolito y bueno, compartir un que sea un rato en la mañana de hoy, primero de diciembre. Bueno, junto a los empleados del Palacio Presidencial, Paliza anunció que quedan abiertos los jardines del Palacio, precisamente para el disfrute de la población en esta temporada en compañía de su familia. Bueno, ahí estaban oyendo a Paliza. Señores, con todos estos muertos, estos problemas que han pasado en la República Dominicana, no es tan fácil tener ánimo para uno festejar allá. Yo le decía a usted de ayer, no me gusta ser profeta, le decía, todavía faltan más. Y anoche apareció el chofer, vamos a 11 personas. Vamos a hablar de eso ahorita en el desahogo. Me voy a desahogar, le dije al neto que me consiguiera eso del desahogo también, de ese accidente. De verdad, no debe de pasar esta cosa. Yo creo que ahí hay un descuido de parte de las autoridades, como dijo ayer el experto en educación vial, el licenciado Amado Arias, en una situación que eso se puede evitar. Pero vamos a hablar de eso ahorita en mi desahogo. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? La tregua entre Israel y Hama expira y se reanula el combate. ¡Fuego! ¡Guerra! No importa que estamos en Navidad, que estamos en Diciembre. ¡Guerra! ¡Adelante! ¡Guerra! 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 Yusuf, Yusuf. Eso lo he llamado a nosotros, mi vida estudiantil, la explotación del hombre con el hombre. La explotación del hombre con el hombre. Estamos desapareciendo nosotros mismos, los seres humanos, por no ponernos de acuerdo. Y Dios nos dio una cosa tan linda a nosotros, que fue la comunicación, el diálogo. Pero, lamentablemente, la diplomacia no la empleamos. Y el ego nos lleva a la guerra en los hogares, en los matrimonios, en los pueblos. Una situación difícil. A veces el mal se apodera del bien. Seguimos, seguimos. Que más tenemos. La ONU tacha de catastrófica. La reanudación del conflicto en Gaza. Por primera vez, de acuerdo con la ONU. Yo pensaba que ya eso se iba a paralizar ahí. No más personas muertas. Pero, lamentablemente, vuelvo y le repito, el mal se sigue imponiendo al bien. ¡Vamos a la ONU! ¡Vamos a la ONU! Ya que los números que recién les estaban comentando, hablan de la cantidad de personas que no estarán en este mundo y que han tenido una muerte trágica. Siempre lo decimos. De un lado y de otro. Pero ahora están machacando al otro lado. El secretario general de la ONU, a quien vemos en imágenes, Antonio Guterres, ha lamentado de manera profunda la reanudación de la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza. Un hecho catastrófico, según sus propias palabras, y según las palabras del alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk. Que ha recordado a todas las partes que deben respetar en todo momento y lugar el derecho internacional. Espero que aún sea posible renovar la pausa que estaba establecida desde el pasado viernes y que ha terminado de saltar por los aires este viernes a la madrugada. Es lo que dijo Guterres en un mensaje publicado en su cuenta de red social X y en el que ha apuntado que estos nuevos combates solo demuestran lo importante que es alcanzar un verdadero alto al fuego humanitario. Por su parte, Turk espera que todos aquellos actores con influencia en este conflicto redoblen esfuerzos para de manera inmediata lograr un alto al fuego, básicamente por razones humanitarias. En este sentido, se ve muy preocupante las declaraciones recientes de dirigentes israelíes que anticipan una expansión e intensificación de la ofensiva sobre Gaza. Bueno, señores, vamos a ver en qué parará la cosa, señores, que parará, lamentablemente. Guerra en Ucrania, guerra en Palestina, entre Israel y Hamas. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Biden domina puertorriqueño, embajador en República Dominicana, totalmente identificado, de acuerdo, un hispano, por lo menos ya nos dieron la importancia. Tenemos un nuevo embajador que puede ayudar mucho a la relación de los Estados Unidos y la República Dominicana. ¿Saben por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Y eso es lo importante. Por eso es la comunicación. Es muy bonita. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, Ernesto. El plenipotenciario ante la República Dominicana se publica este jueves en la página web de la Casa Blanca. Ahora, corresponde al Congreso de los Estados Unidos conocer la nominación y aprobarla. Pero, ¿quién es Juan Carlos Itosregui? El nominado embajador de Estados Unidos en el país es de origen puertorriqueño y actualmente es socio director de Milan Américas LLC. Esta es una empresa consultora especializada en temas de negocios, regulatorios y políticas públicas que tiene, principalmente, un enfoque en proyectos de infraestructura y energía renovable en el Caribe y América Latina. El nominado embajador también se desempeña como vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana de Estados Unidos. Recientemente, Juan Carlos Itosregui concluyó un periodo de cuatro años como miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad George Mason. El diplomático obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts en Amherst y un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. La última embajadora de Estados Unidos en República Dominicana fue Robin Bernstein, que concluyó su misión el 20 de enero del 2021, justo el día que Biden inició su mandato como presidente número 46 de los Estados Unidos. Excelente, excelente, contento, feliz. Yo amo mucho a los hermanos puertorriqueños y yo sé que va a haber una comunicación, un lazo de interacción muy bonito y muy importante entre el embajador de los Estados Unidos y la República Dominicana. Yo creo que eso es lo que hace que florece ayuda. Ojalá todos los presidentes de Estados Unidos en esos países de habla hispana, nombre y domine. Aquí hay muchos hispanos con mucha preparación, mucha capacidad, los nombres embajadores en esos países, principalmente de habla hispana. Me voy a La Vega, no me voy a parar en Bonao, me voy directito. Allá yo tengo a Ernesto con un compendio de noticias para informar a Conérico, a Nueva York y New Jersey, de lo que está pasando en la República Dominicana. Pedir mucho por nuestro pueblo para que las cosas vean, a ver si las cosas mejoran y evitar sinceramente tantas pérdidas humanas. Adelante Ernesto, adelante Ernesto, ¿qué no tiene? Ahí si hay noticias buenas, positivas. Por Dios mío. Miembros de la defensa civil recuperaron otro cuerpo de la escena del accidente entre un autobús y una patana cargada de cemento en Quitasueño, Aina, este miércoles. Con el hallazgo de este cadáver, suben a 11 los fallecidos. Por el momento se desconoce edad, género y nacionalidad de esta nueva víctima mortal registrada. Se presume que podría tratarse del chofer del autobús impactado. Sus familiares aseguran que lo han buscado en diversos centros médicos sin tener éxito. Llegó excavadora que solicitaron los parientes del chofer del autobús que fue impactado por una patana en el sector Quitasueño de Aina, provincia San Cristóbal. Los parientes piden que sea encontrado vivo o muerto y el hermano del conductor, Julio Manuel Rodríguez expresó que la retroexcavadora se pidió ayer y aún no había llegado. El Ministerio de la Vivienda en coordinación con las autoridades de Cotuí, repara decenas de viviendas afectadas por las lluvias en esta localidad. Brigadas del MIBED intervinieron de manera emergente las viviendas, principalmente en el sector Las Flores, uno de los más afectados por los fenómenos atmosféricos. A la búsqueda del chofer del autobús accidentado en la comunidad de Quitasueño, se han sumado unidades caninas, tratando agilizar las labores de rescate. El perro fue identificado por la defensa civil como Bruno, el cual peina la zona donde la patana impactó el autobús que dejó al menos 10 personas fallecidas y 17 heridas. La defensa civil reveló que pertenece a un hombre el cuerpo recuperado la noche de este jueves en la zona del accidente entre una patana cargada de cemento y un autobús en Quitasueño, Aina, provincia San Cristóbal. Con este hallazgo aumentan a 11 las víctimas mortales del trágico hecho. Según José Ceballos, encargado de operaciones de la defensa civil, el cadáver fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para identificación. Por el momento, se presume que se trata del chofer del autobús, reportado como desaparecido por sus familiares. La avenida Luperón en Santo Domingo amanece este viernes como escenario de un accidente múltiple que involucró a dos camiones. El suceso ocurrió a la altura de la calle Guarocuya en esa arteria vial del Distrito Nacional. El accidente en la avenida Luperón esquina Guarocuya se produjo aproximadamente a las 3 en punto AM. El camión de la cervecería chocó con una patata cargada de juguetes del CCN con destino a Puerto Plata. Se encuentran en estado crítico dos hombres y una mujer que permanecen ingresados en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, tras resultar lesionados en el accidente ocurrido en Quita Sueño de Aina. Según se informó de cinco pacientes que la noche de este miércoles recibían atenciones en el Pina, dos fueron dados de alta este jueves. El expresidente Danilo Medina estuvo en el Distrito Municipal Proyecto 2C en Azua, donde le recordó a los peledeístas que, si hoy el PLD está fuera del gobierno, es porque ellos no fueron a votar en las pasadas elecciones. En su alocución, Medina se refirió al trabajo realizado por su gobierno y culpó al mismo PLD de su derrota. El presidente Abinader encabezó este jueves la inauguración de Villa Navidad en los jardines del Palacio de los Deportes, que estará disponible al público desde este 1 de diciembre. Abinader manifestó que esta actividad se realiza con el fin de llevar alegre a los niños y a sus familias. Los propietarios de establecimientos comerciales que están enclavados en la entrada a los ríos Fula, Gima, Mas y Pedro, entre otros denunciaron que se van a la quiebra por el cierre de esos balnearios que es la principal fuente económica de esa zona. Los comerciantes dicen que lamentan los hechos ocurridos por las crecidas del río Fula, pero resalta que no tienen la culpa, expresando que eso fue un cierre ilegal y ahora nadie responde. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuánta noticia. Vamos inmediatamente a los a un pequeño corte comercial para venir con mi comentario y mi desahogo del día de hoy. Hoy es viernes, día de desahogo. Vamos a desahogarnos. Tengo muchas cosas que tengo aquí que en verdad me molestan de estos políticos. Hay cosas que están pasando en mi país que se pueden evitar y usted también desahógese que esto lo ven mucha gente de la República Dominicana, muchos políticos, todo el mundo. Así es que llegó la hora. Aquí tenemos la voz. Somos la voz de los que no tienen voz en los viernes de desahogo. Llame, prepare su número ahí, póngase cerca del teléfono a la que llamen toda esa gente de Conérico, de New Jersey, de Nueva York y de la República Dominicana. Vamos a comerciales y no se mueva nadie. Que ahora María, junto a miles de dominicanos en todo el país, sean los dueños de sus propias casas y tengan sus títulos de propiedad, lo logramos juntos. Más de 7.000 viviendas construidas y entregadas y más de 60.000 títulos de propiedades entregados. Gobierno de la República Dominicana. Se nasata. Partí, 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 acá partí. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca el aterico 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, atrapasó requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa está. Con los canales alternos de servicios Senasa podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sipaumit. Sipaumit. Sabe a nosotros. Por fin, el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, judas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Viernes de desahogo. Comienzo yo a desahogarme. Señores, ¿qué vamos a hacer? Bruno tuvo que ir a buscar el uno más. Son 11 personas. Ahí está Bruno. El perro Bruno fue que vino a dar con ese cadáver de ese infeliz chofer que murió siendo ya el número 11. Señores, yo creo que estas personas necesitan mayor apoyo de parte del presidente de la República, de parte de los funcionarios del gobierno. Deben de ir a Jaina, ayudar a esta familia, darle sus reivindicaciones y darle todo el apoyo económico y moral que necesitan sinceramente esta persona que murieron en ese accidente. 11 personas. Yo creo que ha sido tibio, ha sido frío de parte del gobierno de tratar este tema con la delicadeza, con la firmeza que se debe de tratar esto porque no fueron, no fueron sardinistas, no fueron pajaritos, no. Fueron 11 personas que por indecencia, por negligencia, por falta de educación vial, ha traído luto a 11 familias en la República Dominicana y principalmente gente trabajadora que se levantaban a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para ir a cumplir con su compromiso. Una situación que no es sentido un real y verdadero apoyo a esto. Inclusive el presidente debe de ir ante la familia, debe de brindarle todo el apoyo a esa familia de Jaina, porque la verdad que entre San Cristóbal en este año fue muy pésimo lo que sucedió por ahí, por el lado sur. Y con esto se le puso la tapa al pomo de cierre de año. Así es que vamos, presidente, autoridades, a apoyar de manera franca, de manera segura a toda esta familia que ya se elevan a 11. Gracias al hallazgo del perro Bruno, que ha ayudado mucho a San Cristóbal, porque también el perro Bruno fue utilizado para buscar la gente del incendio. Bruno consiguió muchas personas que habían muerto en el incendio y Bruno hizo un trabajo excelente. Yo creo que allá en República Dominicana hay perros que hacen mejor trabajo que muchos hombres, que muchos seres humanos. Y ahí tenemos un ejemplo que es el perro Bruno. Ay, déjame desahogarme, Ernesto. Sigo, sigo. El perro Bruno más importante, que muchos ministros y mucha gente que tiene ahí el presidente Abinadel y muchos dominicanos. ¿Eh? Alabado, bendecido, ¿eh? Y glorioso Bruno. Gracias Bruno. Gracias. Lo que no puedan hacer los hombres lo hace el perro Bruno. Por eso yo siempre digo, mientras más me traicionan mis amigos, más quiero a mi perro. ¿Eh? A Smoky. Seguimos, seguimos. Me quiero desahogar, señores. Uno oye cosa, uno oye cosa en la República Dominicana. Porque escuchar, escuchar a Danilo Medina, ¿eh? Señores, dando discurso y diciendo cosas en los pueblos y haciendo campaña. La verdad es que yo no sé qué le ha pasado al pueblo dominicano. Yo no sé si es que los hombres, como dicen muchos de ustedes, han perdido el valor. Pero este hombre anda como si no hubiese pasado absolutamente nada, inclusive diciendo su grande obra de gobierno, lo que él hizo en la República Dominicana. Después de esos miles y miles de millones de pesos que según el Ministerio Público fueron extraídos por familiares, amigos, por funcionarios, por el jefe de seguridad de Danilo Medina. Solamente en la República Dominicana. Vamos a ver ahora a Danilo Balaguer. Danilo Balaguer le llaman ahora porque él se ha quitado los bigotes y él ahora quiere imitar, imitar en lo físico, en la fisionomía al doctor Joaquín Balaguer. Vamos a escuchar a Danilo un poco. Se ha llenado por todas partes esto. Siéntense por favor y vamos a hacer un poquito de silencio. Bueno, mi saludo a la mesa porque son demasiado y además ya lo han saludado casi a todos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero agradecerle el entusiasmo con que nos reciben esta tarde. Gracias de corazón a todos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Los que están aquí, que me recibieron en las visitas sorpresas que pudimos hacer a diferentes comunidades de la provincia de Azoa. Saben que en esas visitas nunca hablé de política. Ay Dios mío, oigan eso, que no se habló de política en las visitas sorpresas. El día que se haga un análisis, una auditoría del dinero que se entregó a esta visita sorpresa. Miren, usted no se imagina el desastre que fue eso, pero eso es la República Dominicana. Y dice que le va a dar una pela en las municipales, al PRM y que va a ser su gobierno fue el mejor. La verdad que no entiendo, no entiendo. Usted ha visto todo lo que ha pasado, pero allá hay culpa del gobierno, allá hay culpa del Ministerio Público, allá hay culpa de Hipólito Mejía, que dice que lo es presidente, no se mete en preso. Allá hay culpa de todo el mundo. Por eso seguimos con eso, con la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. Esa es la realidad y el único país que pasa todo lo que ha pasado en la República Dominicana y sigue en esa gente recorriendo el país como si nada hubiese pasado. Quiero hacer un llamado, también un desahogo al presidente Leónel Fernández. La verdad que no podemos ser mezquinos, no podemos ser mezquinos. Si el presidente Luis Abinader consigue con el contrato de Aurelón que se den 700 millones de dólares para ampliar el metro, principalmente de la capital, que es lo único que salva todo tu accidente y salva la capital, es un metro que se haga hasta desde la capital a la romana, que se haga un metro. Que se haga un metro desde la capital, desde el distrito a Santiago. Que se haga un metro desde la capital a Asua. Porque no hay manera de detener el tráfico en la República Dominicana y de evitar todos esos accidentes. Yo era una persona que era opuesto a esto, pero no puedo ser mezquino. Presidente Fernández, esa fue una idea suya. Usted fue el que hizo el primer metro. Entonces, deje que el presidente Abinader, deje que se le den seguimiento y se hagan todos los metros posibles para ayudar el transporte de la República Dominicana. Pero usted está siendo mezquino al criticar ese contrato que le va a dar 700 millones de dólares a la República Dominicana. Cuando usted lo firmó, no se vieron un centavo. Y ya el presidente dijo, ¿cómo se va a gastar ese dinero? Eso se llama ser mezquino. Vamos a ver qué fue lo que digo con respecto al contrato de la deodón. El presidente Lionel Fernández, que si fuera otro, no criticara contrato. Porque hizo contrato en la República Dominicana, que eso no tiene mamacita. Ni un niño hace un contrato como el de la Barrigol. 97 para los canadienses y 3 para el país. La de los peajes. Presidente Abinader, perdón, presidente Lionel, no se mete en esa vaina de contrato. Adelante. El contrato de la deodón. Oye, se trata de un abuso, diría yo. Cuando usted, 7 años antes de que se vence ese contrato, lo está extendiendo por 37 años, pidiendo un pago anticipado de 775 millones de dólares para ser gastados en los próximos 6 meses. No importa, presidente. Eso es para ampliar el metro, para llevar el metro hasta Boca Chica. Eso es una obra que hace falta en la República Dominicana y que lo va a poner usted en alto. Pero el problema del egoísmo que tenemos los dominicanos no nos deja ver más de la curva. Todos los metros que salgan en la República Dominicana van a tener el sello, quieras o no, del que hizo el primero. ¿Y quién fue el primer metro? Usted, Lionel Fernández. Pero yo digo que los políticos allá están humeando. Y a Lionel hay que echarle una luca. Por último, señores, todo no tiene madre. Esa sociedad está jodona, está embrumona la sociedad dominicana. Tengo que decir que Kiko Laquema hace mejor por el pueblo de Cambita que las autoridades, que el gobierno. Que Kiko Laquema, dueño de varios puntos de droga, la comunidad entera lo protege y lo defiende. Un hombre que lo que le está llevando es vicio, drogas, cocaína al pueblo de Cambita. Y están toda la gente de Cambita defendiendo a Kiko Laquema y guardando a Kiko Laquema. ¿Cómo anda la sociedad dominicana, señores? Que ahora los pueblos, los pueblos. Y no solamente pasó con Kiko Laquema, pasó también con Escobar. O sea, que la gente decía que Escobar era un gran hombre. Era una persona que más ayudaba al pueblo colombiano. Eso está pasando ahora en Cambita. Los campesinos dicen que Kiko Laquema hace y resuelve más que el gobierno y que las autoridades. Y que ellos prefieren y cuidan y protegen a Kiko Laquema. Ahí está metido la policía. Kiko Laquema compraba a todo el mundo, a todas las autoridades. Kiko, la verdad es que no anda bien la sociedad dominicana. La gente lo que está es aclamando, ayudando a todos estos delincuentes, protegiéndolos, lo están escondiendo. Porque joven... Bueno, a mí me dijo alguien esta palabra. Y me perdonan que no me quiero referir a eso, pero es la realidad. Esa sociedad no está bien. No tan bien los hombres, no tan bien las mujeres y no tan bien los jóvenes. En conclusión, anda mal todo el mundo en la República Dominicana. Dame, bébeme esto, porque decir, decir y proteger a un narcotraficante que vende de todo tipo de droga en un pueblo. Y coopera con la delincuencia y toda esa juventud en la calle. Que eso da pena, que andan sonámbulos así, con esa droga fuerte. Y usted decir que esa persona hay que protegerlo y hay que ayudarlo. Y ustedes lo están escondiendo. No anda bien. No anda bien San Cristóbal, mi pueblo. No anda bien. Vamos a comerciar y vengo con ustedes. Que ahora María, junto a miles de dominicanos en todo el país, sean los dueños de sus propias casas y tengan sus títulos de propiedad, lo logramos juntos. Más de 7.000 viviendas construidas y entregadas. Y más de 60.000 títulos de propiedades entregados. Gobierno de la República Dominicana. Sena Sata. Parti, 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 parta, parti. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos pa' resolver. Marca el aterico 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, trabazo, requisitos. Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook. Y WhatsApp. Llama que Sena Sata. Con los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar. Más rápido, fácil y directo. Senasa. Nuestro compromiso es tu salud. Soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class. 212-304-11. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar-ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Pues bien señores, vamos a desahogarnos. Ponme el número telefónico, a ver qué tiene la gente para desahogarse. De todo lo que está pasando en la República Dominicana. Ecopolíticos, esta gente, accidentes. Dios mío, mucha guerra en el mundo. Buenas. Buenas noches hermanos. Dígale al mundo, ¿quién nos llama y de dónde? Les habla Ríctor de Bellón, hermano. Un saludo para usted, mi pueblo y señor del canal y todos sus trabajadores. Para su familia, que sea una feliz Navidad para usted y su familia. Le doy la gracia. Ustedes que salió este programa día tras día. Ha sido un televidente número uno. Así que cuente con nuestro amigo. A la gente de Dios, a la gente de Dios, hermano. Y la gente como usted, que siempre le ha hablado la verdad a su pueblo. Dios tiene que guiarlo, tanto a usted como a su familia. Amén. Adelante, don Vito, desahógase. Amén. Hermanos, yo quería decirle tanto a mi pueblo, a todos los dominicanos, que tenemos que estar unidos porque no sé qué es lo que está pasando en nuestro país con los gobernantes. Fíjese el problema que ha pasado, la misma entrevista que usted le hizo a la señora de los apartamentos que han estafado a los dominicanos. Usted sabe lo que trabaja un dominicano aquí, cogiendo sol, agua, sereno. Apuesto que lo maten también, como han matado muchos dirigiéndose a su trabajo. Acidentados como usted y yo, para juntar dos chelitos, para comprar una casita en Dominicana y que se lo roben y lo estafen así. Entonces, esos robos y esa etafa es con alguien grande de de arriba. Porque ese señor tiene como 50 o 60 querelas en la fiscalía, en la procuraduría, y no le hacen nada porque es un apellido calladito de que es sonoro. Entonces, los sonoros, como pueden ser tiburones grandes también y los pilapias que nos roben y nos atraquen. Entonces, que venga aquí con la quema a resolver con los ladrones y los delincuentes si no puede resolver los presidentes y los procuradores. Muchas gracias. Ay, bien santísima, ay, bien santísima. Ya voy aquí con la quema. Oiga lo que dice, que resuelva aquí con la quema. Ay, buena. Buena, buena. ¿Cómo te estás, don Pedro? Dígale al mundo quién no llame, ¿de dónde? Desahoga ese que hoy es viernes. Ah, bueno, sí, sí. Dígame usted una cosa, Pedro, ¿qué tal tú le da esa opinión ahí que el gobierno quiere privatizar el aeropuerto? Eso no es tan bueno, porque cuando uno privatiza el aeropuerto, después de eso, ellos ponen lo que ellos quieran después. Entonces, por eso es que los aeropuertos son tan caros. Porque por lo menos si el aeropuerto es el gobierno que lo tiene, eso quiere decir que uno tiene chance en un futuro de que bajen las cosas. Pero si está privatizada, ellos hacen lo que ellos quieran con ese aeropuerto y después uno... ¡Qué llamada! Gracias, qué desahogo. No está de acuerdo, ni yo tampoco, que se privatizan los aeropuertos. Yo lo apoyo. Buena. Buena. Buena, es Humberto de aquí de Miguel, sí. Humberto, desahógate. Humberto, desahógate. Ay, 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 ay. Don Pedro, a ver si uno ve cosas en Santo Domingo. Yo vi un bárbaro aquí que Luis tiene que ver con esos choferes que hay allá, que Luis tiene que ver con esto, con los otros. Señores, la gente, vamos a pensar también, un solo hombre, él es el presidente, pero no es el presidente que va a andar. También es ciclista, es motorista. Si pasa comida, mira a Danilo como está ahí hablando. Eso no es Hipólito, eso es Miriam Germán. Danilito ya debía de estar, un jaloncito, y él se tranquiliza de una vez, se enferman los testículos y de todo. Porque es que son bandidos de dos casos. Dale huyendo. Dale huyendo. Dale huyendo. Hay que ser un verdugo. Y eso también Luis tiene que ver con eso. Luis no tiene que ver con eso. Lo mejor que parece que fue una luz que le mandó Dios del cielo que le dijo, no, esto va para otra gente. Y se echó a correr, pues si no Luis tuviera hasta preso. Porque esta gente va a... Tú lo oyes que dicen que tienen impuestos, que tienen esto, que tienen lo... Hay que hacer lo que hay que hacer. Se está contando lo que se está haciendo. Yonel, que estaba hablando ahí, que da pena eso. Que vaya un debate con Luis. Que vaya un debate. Que le van a decir cosas. Que Yonel mismo se va a parar de la silla. Si tiene un dedo de vergüenza, que no lo tiene. El buen de carajo eso. Muchas gracias. Beba agua, beba agua, beba agua, don Jesse, don Humberto. Beba agua, como yo. Vamos a comerciales. Beba agua. Ahí se desahogó. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor, un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718 400 9080. Beverly Hills Manor. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a un it, sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718 663 2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718 663 2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road en nuestro nuevo local donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Por eso ustedes escuchan muchas veces que vuelva a Trujillo. Necesitamos a Trujillo. Necesitamos a Pinochet. Necesitamos a Hitler. Necesitamos a Pablo Escobar. Y ahora, en República Dominicana, dicen, necesitamos a Kiko Laquema. Está en Bromón. La gente no quiere saber ya de los políticos. Yo estoy igualito. Los políticos, tanto de aquí como allá, se han convertido en demagogos, mentirosos. Y la gente le está perdiendo la fe. Por eso ustedes escuchan eso que escucharon hoy. Gente llamando a gobernar a Quirino y a Kiko Laquema. Pasen un buen fin de semana. Pásenla con su familia. Quieranse mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros. Gracias.